¿Qué tal? Muy buenas tardes, nuevamente soy Adrián de los Santos de Noticias TV, nos encontramos ahora transmitiéndoles en vivo desde la del fraccionamiento fluvial Vallarta, esto es sobre la calle Río Santiago y Río Tiquicaca en este lugar, pues bueno, lamentablemente se confirma que fue encontrado el cuerpo sin vida de una persona de la tercera edad en el interior de un domicilio, las autoridades comentan que el hombre presuntamente se habría quitado la vida aquí en el interior de un departamento y por ello se ha aplicado el protocolo correspondiente, en este caso han acordonado, el sitio está acordonada, la calle Río Santiago está cerrada para evitar pues que alguien que no tenga nada que ver con las investigaciones o con la carpeta de investigación que se va a iniciar aquí al respecto, en todo caso el informe policial homologado, pues bueno, ingrese a esta zona, de momento las autoridades están tomando conocimiento, está el personal del cuerpo de bomberos que ha ingresado, que ha revisado a la persona y que lamentablemente ha confirmado que el hombre o la persona que está en el interior ha fallecido, se comenta que es un masculino de la tercera edad, el cual pues lamentablemente fue localizado sin vida en el interior de su domicilio, es por ello pues que se ha dado inicio al llenado de los registros correspondientes y por ello se encuentran las autoridades municipales y los cuerpos de auxilio en este lugar, por el momento es la información preliminar que les tenemos y lo que si les adelantamos pues es que las autoridades habrían recibido el reporte en el sentido de que había una persona que no reaccionaba y que estaba inconsciente en el interior de una finca aquí en Fluvial Vallarta, es por ello que inmediatamente acudieron los elementos de seguridad pública municipal para verificar el reporte y confirmaron que lamentablemente el hombre había fallecido, al investigar más a fondo confirmaron que lamentablemente la persona se habría quitado la vida él solo, se desconocen el motivo, se desconocen la causa, es por ello que las autoridades han acordonado el sitio, han dado inicio al llenado de los registros correspondientes y han iniciado las investigaciones respecto a este lamentable caso. Soy Adrián de los Santos de Noticias PB, los vamos a dejar con esta imagen y un momento más les llevaremos mayor información en nuestra página de internet de Noticias PB, a esto se debe la movilización de las autoridades municipales aquí en Fluvial Vallarta, los dejamos con esta imagen. Muy buenas tardes.